No había ninguna barrera, no existía ninguna frontera, solo éramos el viento y yo, y la libertad por bandera. He soñado que me escapaba, pero no sé por qué, ni de dónde, y aún oigo los gritos que daban. Ya soy libre, ya soy libre, ya soy libre. Me pareció ser un pájaro pequeño, que se había escapado de su jaula. Y volé por mucho tiempo sobre el mar, y volé por mucho tiempo por la tierra. No había ninguna barrera, no existía ninguna frontera, solo éramos el viento y yo, y la libertad por bandera. Y viví momentos intensos, volando y bailando con el viento, cantando todo lo que llevo dentro, regando por donde volaba mi lamento. Y veía bajo la tierra, y quería bajar, pero el viento me llevaba muy lejos. Mucho tiempo pasé un poco perdido, pero a fuerza de buscar volvía de iros, no existía ninguna frontera. No existía ninguna frontera.